Secuestros, robos y asesinatos por encargo eran algunos de los grupos más comunes de esta poderosa banda, llamada los Saiyajines. En reiteradas ocasiones, se referían a su líder como Vla. Llegó a guardar prisión varias veces, violentando varias leyes, como la Ley 36 por la obtención de armas de fuego y por comerciar con sustancias controladas. Se decía que el nivel de respeto que Vla llegó a tener era tan grande, que implantó un gran temor en todas las cárceles donde estuvo. En conjunto con los demás integrantes de la banda, los Saiyajines se atribuían cientos de crímenes. Aparentemente, la suerte estaba de su lado, ya que andaba por su cuenta sin que nada le pasara. Sin embargo, de todos los delitos que cometió, hubo uno que no pasó desapercibido y que se convertiría en el principio del fin para Vla. El 14 de septiembre de 2004, Vla estaba llevando saludos amigos y suscriptores de YouTube. De antemano queremos dar gracias por el gran apoyo que le están dando a nuestro canal y que sepan que nuestro contenido está creado como modo de prevención y quizás poder aportar algo a nuestros jóvenes para que entiendan que la decisión de delinquir no es la mejor opción. Nada, sin nada que decir, comencemos. Esto es Dari, Dijon. Hace aproximadamente 20 años, en la República Dominicana, exactamente en la provincia de Aswa, vivió un hombre que, a raíz de sus actos delictivos, sería el culpable de que se viviera una de las épocas más difíciles para la mencionada provincia. Allí lideraba una poderosa banda que se encargaba de realizar todo tipo de acciones ilegales, la cual mantenía en suspenso no solo a la policía y personas importantes, sino más bien principalmente a periodistas. Algunos de estos tenían el valor de tomar acción y denunciar los actos de batismo que llevaban a cabo los miembros de esta banda, la cual se hacía llamar los ayayines. Era liderada por un hombre cuya personalidad no era nada fácil, un joven que, aunque tuvo la posibilidad de elegir el camino del bien, prefirió lo contrario y dedicarse a ello. Estamos hablando de Vladimir Pujor, mejor conocido como Vlad Pujor, el jefe y fundador de la poderosa banda Los Ayayines. Se cuenta que Vlad Pujor tuvo una infancia normal como cualquier otro niño, de padres honestos y trabajadores. En su adolescencia, tuvo la oportunidad de pertenecer a las Fuerzas Armadas de su país, pero estando allí se da cuenta de que no era lo suyo. Por esa razón, no duró mucho y decidió retirarse. Ya estando fuera de las filas de la milicia, se percata de que era atraído por las cosas incorrectas e inicia realizando pequeños actos, que tiempo después lo convertirían en uno de los hombres más buscados y peligrosos que pudo existir para esa época en República Dominicana. A pesar de que los jóvenes que se dedican a este mundo delincuencial terminan perdiendo la vida a muy temprana edad. A diferencia de este, se podría decir que su tiempo como delincuente no fue muy corto en vista de que este sí tuvo una larga vida, en los caminos del mal. secuestros, robos y asesinatos por encargo eran algunos de los grupos más comunes de esta poderosa banda, llamada los Saiyajines. En reiteradas ocasiones, se referían a su líder como Vla. Llegó a guardar prisión varias veces, violentando varias leyes, como la ley 36 por la obtención de armas de fuego y por comerciar con sustancias controladas. Se decía que el nivel de respeto que Vla llegó a tener era tan grande, que implantó un gran temor en todas las cárceles donde estuvo. En conjunto con los demás integrantes de la banda, los Saiyajines se atribuían cientos de crímenes. Aparentemente, la suerte estaba de su lado, ya que andaba por su cuenta sin que nada le pasara. Sin embargo, de todos los delitos que cometió, hubo uno que no pasó desapercibido y que se convertiría en el principio del fin para Vla. El 14 de septiembre de 2004, Vla estaba llevando a cabo una operación que le pondría fin a su larga vida como criminal. Cometió el error de dar de baja a un hombre muy importante para esa época, un reconocido periodista que gozaba de gran respeto en la comunidad. Este hombre había denunciado la peligrosa banda los Saiyajines, la cual tenía a la comunidad en zozobra. Este lamentable hecho fue la gota que derramó el vaso. La denuncia llegó a oídos de los altos mandos y se emitió una orden de captura contra Vlad Pujor, quien era buscado vivo o muerto. Vla, al percatarse de que no solo podía ser capturado, sino también dado de baja, inmediatamente implementó la huida. Se escondió por un largo tiempo en una loma de la comunidad Los Guayuyos, rancho arriba de Azua. La Policía Nacional hacía hasta lo imposible por dar con el paradero del criminal, que para ese momento era el hombre más buscado. En vista de esto, se formó un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, encabezado por el mismo jefe de la uniformada, que para ese momento era el mayor general Bernardo Santana. Ellos tenían que dar resultados sí o sí. Era una noche normal, pero Vlad Pujor no se imaginaba que para la madrugada del jueves era el último día que dormiría en su cama. A eso de la medianoche fue rodeada la vivienda donde estaba Vlad Pujor. Él, sabiendo que estaba atrincherado, intentó enfrentar a los policías efectuando dos disparos. Se cuenta que allí se vivió un momento de gran suspenso, ya que él en reiteradas ocasiones decía que se quitaría la vida. Luego de una larga negociación, próximo a las dos de la madrugada, Vlad decidió salir y así fue capturado. Se cuenta que en todos los medios de comunicación corría la noticia de que el hombre, que por mucho tiempo había mantenido en suspenso a la comunidad había sido capturado, noticia que fue de agrado para muchos. Los moradores cuentan que esta había sido una de las mejores informaciones que se había escuchado en mucho tiempo. A pesar de que él había dado de baja al periodista en 2004, fue capturado tres años más tarde y condenado en 2007 a cumplir la pena máxima que para ese momento eran 30 años de prisión. Y es así como hasta el momento termina la historia del hombre que por mucho tiempo lideró una de las bandas más peligrosas, que dio agua a beber a moradores de la ciudad de Azoa en República Dominicana. Esto es Daddy TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido. Suscríbete para más videos como este. Comenta que te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Y por aquí hemos llegado con este vídeo. Esperamos que ya hemos podido aportar algún valor. Si tienen en mente algún personaje al cual quisieran ver en otro vídeo, escríbelo en los comentarios. No olviden dejar sus likes y su comentario. Nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!